La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación convoca a un paro nacional a partir del 21 de agosto de 2024. Estados Unidos devuelve a 92.000 migrantes a sus países de origen, tras orden del presidente Joe Biden. La Liga MX está de vuelta y se reanuda hoy viernes con el partido entre Puebla y Rayados. El encuentro inicia a las 19 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Miguel Martínez Ramos, ecólogo de la UNAM y experto del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, es designado miembro de la Sociedad Científica Internacional por contribuir de manera extraordinaria al avance del conocimiento. ¡Gracias!